La reina Isabel II visitó la prestigiosa exposición de flores de Chelsea, de vuelta tras el paréntesis de la pandemia. La monarca de 96 años, que ha reducido sus apariciones públicas debido a sus dificultades para caminar, fue vista por primera vez utilizando un cochecito con chofer para desplazarse por los jardines del Royal Hospital Chelsea.